... ICN Cadena Noticias, está haciendo un breve recorrido en los lugares más transitados. Estamos en el distrito del Tambo, donde muchas de las personas gustan visitar de la Feria Grau. Estamos próximos a celebrar el Día de Papá y queremos ver la faceta de ellos. Ellos que a diario trabajan y llevan la comida a casa y protegen el hogar. ¿Cuánto está su plantita? Barato, barato, 2 por 5. ¿Dígame, usted es papá? Sí. ¿Es de acá o de otro? De Lima, de Lima. ¿Qué reflexión por este día? ¿Va a celebrar usted? ¿Va a estar lejos de casa? Si Dios lo permite, estaré junto con mi familia. Si Dios lo permite, todo sale bien, estaré con mi familia el domingo. Buenas, señor. ¿Usted es papá? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Dos hijitos. ¿Usted lleva la comida a casa vendiendo estos productos? Sí, así es. Así es. ¿Qué experiencia como papá? Estamos ya próximos a celebrar el Día del Padre. Bueno, nos toca trabajar duro para sostener el hogar. El señor Freddy está vendiendo a dos soles su pelotita, él es papá y él sigue trabajando para poder llevar la comida a casa y sobre todo proteger a sus hijos, sobre todo. ¿Son pequeños o grandes ya? Ya están grandes. Grande, pero papá no deja de ser papá, ¿no? Así es. Así sean viejitos, siempre papá. Sí, así es, señorita. Feliz día. Gracias, niñita. Gracias a usted. Bien, ahí estamos viendo distintas... Lo que estamos tratando de dar a conocer más es el esfuerzo que hace papá día a día para llevar la comida a casa, para llevar también la educación y lo que en distintas facetas se están realizando ellos. Papá también, señorita. ¿Papacita le estaban diciendo por ahí? Papacita. No, papá también, señorita. Bien, ¿cuántos niños? Uno, solamente uno. ¿Uno? Uno por hora. Bueno, apenas empieza, dice. Apenas empieza. ¿Qué planes para el día, para el domingo? Trabajando, como todo, como usualmente lo hacemos los días, los feriados. ¿Qué le dirías tú a los papitos, ahora que este domingo van a celebrar e incluso van a venir abarrotados también por acá, porque la feria es bastante concurrida? Ah, claro, que la pasen bien, que lo engrean bastante y que más que nada que sea unión en la familia, ¿no? Unión para todos. No, 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 no